Hay que reaccionar al opening, vamos a hacerlo bien, hay que reaccionar al opening, 1, 2, 3 Dice el nombre del anime Esperate, esperate, este es el que canta el de, el de Brim Bam Bam Brim Bam Bam, yo imagino que es el Tiene que ser, hey, definitivo Y ya, ¿será el prota? No, no creo que sea el prota Se transforma en, uff, uff, la animación aquí en este opening se está viendo perro Ok, si es el prota parece Preciosa se ve la mami, extraña con tu pelito Creepy Nuts Y ahí, ahí, a los pasos prohibidos Se transforma, él se transforma en algo bien cabrón Eso, un demonio, que se yo Esos son los protas, un alien, uff, eso está viendo perro Ok, imaginaré que ya la brota ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.